El gran juego de pelota de Chichen Itzá, considerado el más importante del área maya, está siendo restaurado como parte de un proyecto integral de largo aliento diseñado y dirigido por el Consejo de Arqueología de Lina. Desde 1922 no se le ha hecho un mantenimiento a los edificios y pues el clima, la humedad ha hecho que poco a poco vayan deteriorándose. En septiembre pasado comenzaron los trabajos para corregir fisuras y humedades. Se sustituye la argamasa con que se unieron las piedras para formar muros, escalinatas y ornamentos por una nueva mezcla similar a la que preparaban los mayas para construir sus ciudades. Es un procedimiento en el cual se limpian y se consolidan los edificios desde el núcleo. Y a través del uso de un escáner en tercera dimensión, los especialistas observaron detalles de deterioro imperceptibles a simple vista que ahora pueden corregirse. Podemos tener un documento, un archivo donde se puede hacer un análisis detallado de los relieves. El análisis iconográfico, que eso va avanzado. También, por otro lado, un documento que nos da cuenta de las condiciones de conservación que tienen hoy. El escaneo tridimensional se realizó mediante un convenio con la Universidad Tecnológica de Mérida. Las imágenes en 3D también han permitido avanzar en la investigación iconográfica de seis relieves tallados en las banquetas del juego de pelota, pues ahora se saben detalles de la indumentaria, los peinados y posiciones de las manos antes desconocidos. Los trabajos de restauración forman parte de un proyecto a largo plazo que continuará con la atención de seis de los más importantes edificios del sitio maya.